Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta de presentarles este pantalón. Es el pantalón isotérmico, el forrado, pero bueno, en este caso en camuflado multicam. Esto, cuando yo les digo que todas sus propuestas siempre son bienvenidas y sugerencias, bueno, justamente este es un producto hecho, pedido por ustedes. Bueno, te cuento que cumple con todas las especificaciones, por decirlo de alguna manera, del pantalón térmico que hemos visto, que yo ya les he mostrado en colores lisos, que eso por supuesto sigue también, ¿no? Los lisos y el camuflado selva, eso sigue estando de línea. Pero bueno, hoy me quiero abocar especialmente en este, que bastante nos costó poder llevarlo a cabo, por eso estoy tan contenta de mostrárselos. Bueno, como saben, la parte de afuera es confeccionada en restop. Saben que eso les va a dar un uso intensivo, que no pasa nada de así, se rompe la tela, se cose y se sigue adelante. Tenemos en la parte de la cintura el ajuste de medio talle, eso si en algún momento cambias de talle o por la zona donde estás, necesitas algún abrigo extra, bueno, podés ponerte algo también adentro cubriéndote y lo desajustás y después cuando lo usas sin nada, lo ajustás un poquito. O al revés, si comiste un poquito más, te fuiste de vacaciones al sur, comiste rico, bueno, lo desajustás un poquito. Tenemos pasacintos con atraques, 6 amplios bolsillos, los laterales y los traseros con tapa y botón, refuerzo en rodillas y en entrepiernas y también tienen ajuste en la parte del tobillo, por si lo querés ajustar para que no te entre el chiflete por ahí. Este pantalón está íntegramente forrado en matelacé, esto no es guata, vos no lo vas a poner en lavarropas y se te va a ir todo el abrigo, se te va a abuchonar todo en la parte de las piernas, no, no. Esto al ser matelacé, el pantalón te va a quedar tal cual como lo tenés y el abrigo se va a mantener inamovible en la zona en la que esté, que es de en todo el pantalón. En este caso estamos viendo un talle XS, pero sabés que viene hasta el XXXL, así que bueno, es un lindo producto para tener en tu comercio, la verdad es que este pantalón ha sido el boom de esta temporada en los colores lisos, pero bueno, ahora tenemos esta variedad también que vos estuviste pidiendo. Si lo querés tener en tu comercio, ya sabés que nuestra web es www.domi.com.ar y si quisieras conseguir nuestros productos de forma minorista, podés ingresar en la web de nuestro franquiciado que es www.soloutdoor.com.ar. Espero que les haya gustado, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!